Bienvenidos amigos de bifoestars.com Video de caripelas, otro más Gente que estaba pidiendo las caripelas del Hamburgo Y arrancamos con Drovni, el arquero checo Arquero del Hamburgo Drovni Bastante bien logrado Drovni Pasamos a Dieckmeyer Ahí está, Dieckmeyer Con el atuendo alternativo, no, suplente Suplente Del Hamburgo Dieckmeyer Jorú Con el número 5 Brazalete de Capitán El suizo Número 5 Del Hamburgo Lo tenemos ahí Jorú Tiene la cara como aplastada, que le pasó Lo agarró un 114 Enseguro Jajaja Bueno, Shorú Bastante bien logrado con las rastitas Westerman Con el número 4 Ostrzolik Con el número 22 Ahí como le dije Es Ostrzolik Bueno, pasamos ya al número 21 Berami El otro internacional Suizo Berami Pasamos con el número 8 Arslan Con el número 8 Lo tenemos Arslan Muchas caras personalizadas del Hamburgo Tiene el estadio FIFA Tiene varias cosas Que tiene un convenio Para llevar el equipo Al juego Número 27 Para Müller Lo tenemos a Müller Número 7 Para Hansen Lo tenemos a Hansen Número 18 Para Holby Jugador que pasó Por el Tottenham Haysburg Por el Schalke 0-4 Ahora en el Hamburgo Holby Y cerramos Con el delantero Lasoga Con el número 10 Lasoga Delantero Del Hamburgo Y ahora vamos a pasar A los demás jugadores Arrancamos en el arco Con el número 15 Lo tenemos ahí A Quesito Adler Ahí está Quesito Adler Muy bien logrado Quesito No el cortecito Esa es la rapadita Que tiene ahí En un costadito Cortecito que se hace Quesito Adler Bastante Bueno no quiero decir No voy a decir cosas Que podemos arrepentir Pero bueno Quesito Adler Pasa Vamos a Gotts Lo tenemos a Gotts Cacar O Cazar Como si No sabemos si era Cazar Con el número 40 Del Hamburgo Pasamos a Clever Luego tenemos a Clever Raskovic Raskovic Hay un caripela personalizada 32 Números gigantes En la espalda Para el Hamburgo Raskovic Pasamos Al número 33 Hung Lo tenemos a Hung Vamos al número 19 Girasek Si no me equivoco No Girasek Número 19 Gigante Girasek Con la cuenita La barbita Número 9 Baster Por la otra punta Con el 11 Ilysevic Lo tenemos ahí Ilysevic El holandés Número 23 Van der Vaart O Van der Vaart Ahí lo tenemos Al holandés Y cierra El delantero Con el número 16 Rupnips Gente Estos fueron Las caripelas Del Hamburgo Si les gustó No se olviden De dejar el like De suscribirse Al canal Y seguirnos Para mucho más videos De fifa Allstars Punto Com Les mando un abrazo Y estos fueron Las caripelas Del Hamburgo Para el FIFA 15 Nos vemos En un próximo video Chau